Gracias, gracias, muchas gracias, gente Bueno, vamos a empezar Buenas, rolling Vuelvo a casa de mañana Como para estar en cama Todas la larga se amane en este amanecer Necesito descansar y perderme No me digan lo que tengo que hacer Guardo mi alma en el ropero Mientras un llamado espero Otra vez pasó febrero sin poder crecer Si la dudo que vuelvo a perder Si tus ojos me ayudarán a ver Si se trata de amor Nunca pido perdón Yo prefiero ser fuerte Y no abrir mi corazón Este es el último tema Gracias, muchas gracias Van a cantar fuerte, fuerte con nosotros Más fuerte que recién ¡Vamos! ¡Sí! Sí, pero si hasta el día de hoy No pude conmigo, no pude conmigo, con nada No pude conmigo, no pude conmigo, con nada ¿Qué pasa? Cuanto día veneno, romero, siempre es un llamado, espero Otra vez pasó un febrero, sin poder crecer Pero tú no tienes que volverte Si tus ojos me ayudaran a ver Si se trata de amor, nunca pido perdón Si tus deseos se encuentren, no abrir mi corazón Amor, pero hasta el día de hoy Pude contigo, con nada, con tu amor, ni contigo Pero hasta el día de hoy No puedo cambiar, crecer, escapar de tu olvido No, 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 no puedo escapar de tu olvido Pero hasta el día de hoy Pude contigo, con nada, con tu amor, ni contigo Pero hasta el día de hoy Pude contigo, con nada, con tu amor, ni contigo Escapar, de crecer, escapar de tu olvido No, no, no puedo escapar de tu olvido No, no puedo escapar de tu olvido ¡Gracias! 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 ¡Mach Music! ¡Que estén bien! ¡Gracias! ¡Gracias gente! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias a Mach Music y a ustedes! ¡Chao!